En esta segunda En esta segunda sesión, tal como concluimos ayer, vamos a tratar del tema La mentira verdadera, el arte de lo verosímil, y vamos a seguir insistiendo en la verosimilitud del relato literario como un elemento imprescindible de su credibilidad. Y ayer hacíamos la introducción a este tema hablando del personaje o del testigo o del protagonista que estuvo allí en el lugar de los acontecimientos Y la virtud que esta circunstancia tiene en la credibilidad del relato, ya sea como elemento real, el haber estado allí, o como ficción Haber estado allí como invención del propio escritor para asegurar la credibilidad del relato Y yo había hablado ayer de dos ejemplos muy importantes en la narrativa Que son el de la verdadera relación de la conquista de Bernal Díaz del Castillo Y luego el de El Evangelio según San Juan Vamos a hablar pues en el primer caso de Bernal Díaz del Castillo Bernal fue un soldado de la conquista de México Que ya viejo, en su retiro de Santiago de Guatemala Un día se topó con un libro que recién había sido publicado en España La historia de las indias y conquista de México De el letrado Francisco López de Gómara Y él empezó a leer este libro y se irritó mucho De que alguien que nunca había estado allí En el lugar de los acontecimientos como López de Gómara Le quisiera contar a él que había sido soldado de la conquista Y no era ningún letrado Bernal Su propia historia No habiendo estado nunca allí Y entonces Bernal reaccionó muy airado Porque él no había sido solo un testigo de vista Que vio lo que pasó Sino un actor, un partícipe, un protagonista Él es un personaje de su propia historia Y entonces lo que encuentra dentro de sí mismo Es una especie de sentimiento de despojo Como que lo están despojando de su vida Alguien le está contando su vida Y él lo que ha guardado es silencio Como viejo soldado de la conquista Y entonces su rebelión consiste en ponerse a escribir Lo que él vivió Y es por eso que surge la historia verdadera De la conquista de la Nueva España Que se publica en 1632 Es decir, muchos años después De que se publica la historia de las Indias De la conquista de México Que había aparecido en 1452 El libro de López de Gómara Él nos lo dice En su libro Y mirando esto Acordé de seguir mi intento Con el ornato y pláticas que verán Para que salga a la luz Y hallarán las conquistas de la Nueva España Claramente como se han de ver ¿Por qué es verdadera La historia de Bernal Díaz del Castillo? Porque en primer lugar Él no pretende apartarse del relato De los acontecimientos reales En los que él participó Y los que presenció A contrapunto de la otra Que nos está contando López de Gómara Que nunca estuvo allí Porque López de Gómara Nunca estuvo en América Él escribió su libro Desde Valladolid Contratado por Hernán Cortés Y entonces nunca vino a América Y este es el primer señalamiento Que Bernal le hace Entonces Su libro está basado en hechos de oídas Que les contaron Que escuchó al propio Cortés Relatarle a otros protagonistas De la conquista de México Y también a través de la consulta De una serie de documentos Teniendo a mano Por supuesto Las cartas de relación Que Cortés envió a Carlos V Dando su propia crónica De la conquista de México Les recuerdo Bernal no es un escritor Sino un soldado Que gasta los últimos 30 años De su vida Murió muy anciano ya Asentando esos recuerdos Y López de Gomara No es un soldado Sino por el contrario Un hombre ilustrado Un letrado Que ha sido educado en Venecia Que ha sido educado En otras partes del mundo Pero esta condición De su adversario Que al principio Le da cierto temor Meterse con un letrado Para un soldado viejo Ya no le importa Mucho después Porque él quiere contar A toda costa Los hechos Como fueron Tal como él los vivió O como recuerda Que fueron Recuerden que han pasado Muchos años Cuando él se pone A escribir este libro Después que ocurrieron Estos acontecimientos Y así es que logra Darnos un monumento De narración Es uno de los libros Más importantes Que se ha escrito Nunca en Tierra de América La verdadera relación De la conquista De Bernal Díaz Del Castillo Pero bien Bernal es un testigo Presencial Es un protagonista De los hechos Pero nuestra pregunta Siempre tiene que ser ¿Cómo fueron verdaderamente Estos hechos? Bernal obviamente Pretende ser veraz Apegado En lo que él cree El estricto rigor A la verdad Pero ya sabemos Que esta es De todas maneras Una tarea Más que imposible Relatar la verdad ¿Por qué? Porque él solo puede contar Lo que vio Su punto de vista Y hay otros Que también estuvieron Junto con él Y vieron de manera Distinta Y muchas veces Contradictoria Como recuerden bien Los testigos del crimen En el bosque De la película Rashomon De Akiro Kurosawa De la cual ya hablamos Ayer Es decir La multiplicidad De puntos de vista Resulta muchas veces Contradictoria Sobre un mismo Hecho Por lo tanto Cada testigo O cada protagonista Vendrá a tener Vendrá a tener Su propia versión De los hechos Su propia versión De lo ocurrido Cortés Tenía la propia Tenía su propia versión Y eso no le irrita Tanto a Bernal Cortés de todas maneras Fue un capitán De la conquista Lo que no puede sufrir Es que López de Gomara Ponga A Cortés No solo como El gran testigo Presencial Sino como El gran protagonista O En último caso Como el único Protagonista Y como si Los demás soldados Y capitanes De la conquista Se hubieran disuelto En el olvido O en la nada Que es lo mismo Que el olvido Pero ¿Qué es lo que Que le contesta López de Gomara Por adelantado A esta pretensión De De Bernal Díaz Del Castillo En su propio libro López de Gomara Dice Si la historia Lo sufriese En todos los conquistadores Se habría de nombrar Mas no Mas no puede ser Hágalo Cada uno En su casa En su caso Es decir López de Gomara Está reconociendo Aquí que no puede Tampoco Haber una historia Única Pero Recordemos Que esta es La costumbre De como Se escribía La historia Y aún se sigue Escribiendo En muchos casos Es decir En el siglo XVI La historia Se escribe Para favorecer A alguien O para ignorar A alguien Para exaltar Para exaltar A alguien O para hundirlo La historia Gira alrededor De personajes Más que de acontecimientos Y si nosotros Revisamos A la historia Contemporánea Nos encontraremos Muchos ejemplos De libros Que se escriben Para denigrar A un personaje O para exaltarlo En demasía Pero Por supuesto Que Cortés Tiene mucho Que decirnos De su parte Él mismo Porque él mismo Igual que Bernal Díaz Del Castillo Es un postergado Que nunca Logró Hacerse oír De parte Del rey Carlos V Recordemos Que cuando estaba En la cumbre De su poder En México En 1528 Fue apresado Y llevado En cadenas A España Lo mismo Que le había ocurrido A Cristóbal Colón Muchos años antes Y allá Logró la absolución Pero al final De tantos ruegos Y tantos memoriales Enviados A la complicada Corte De Carlos V Solamente Obtuvo Que le dieran Como recompensa Un título Subalterno El de Marqués Del Valle de Oaxaca Que no era suficiente Para los méritos Que él quería Como conquistador Pero bueno También Siendo él Un postergado Y teniendo muchas quejas Que nunca fueron Satisfechas Están los otros Capitanes De la conquista Hernández de Córdoba Pedro de Alvarado Cristóbal de Olí Pánfilo de Narváez Cada uno Cada uno También tiene Su propia historia Que contar Unos fueron Decapitados Por odios Y envidias Otros fueron Puestos en prisión Por intrigas Y celos de mando Y todavía otros Se acuchillaron Entre ellos Por disputas De poder Y aún Algunos Perecieron En la empresa Se los tragaron Los ríos Se los comieron A fieras O fueron Heridos De muerte En las batallas Se perdieron Para siempre En las selvas Y nos dejaron Sus historias O no las dejaron O las dejaron A medias En cartas O en En documentos Por lo tanto Tenemos que aceptar Que el relato De Bernal Deja de ser Necesariamente Fiel Salvo A la propia idea Que cada uno De nosotros Tiene sobre la fidelidad De lo que está contando Es decir El compromiso Que tenemos Con nuestra propia verdad Que viene a ser También algo Sumamente Subjetivo Bernal no puede Comportarse Con un historiador Frío Porque él no es Ningún historiador Y para hacerlo Hubiera Necesitado Quizás Como López de Gomara No haber estado allí Pero el hecho De haber estado allí Ya lo involucra Tiene algo Que decir Desde el punto De vista Personal Y Cortés De todas maneras Cuando la historia De López de Gomara Se publica Hace cinco años Ya que ha muerto De manera que Este es un rescate Póstumo De la figura De Cortés Que ya no le servirá En vida Para nada Para lo que él pensó Que este libro Le iba a servir Que era para Setefacer Sus demandas Ante la corte Y frente a las ambiciones De restablecimiento De su poder Que él nunca perdió Pero Bernal Díaz Pero Bernal Díaz del Castillo Además de tener Una asombrosa memoria Para los detalles Con lo cual Quiere decir Que estaba muy dotado Para el oficio De escritor Despoja 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 a su relato De todo lo que puede tener De olor a leyenda Porque él quiere La objetividad Quiere narrar Lo que vio Lo que sintió Y no inventar No quiere nada Que huela a mentira O que huela A exageración Y pretende Que sea La veracidad La verosimilitud De los hechos reales En lo que tienen De exageración real Porque toda empresa De conquista Tiene mucho De exageración real Pretende Que sean Estos hechos Los que hablen Por sí mismos Cuando nos dice Que he visto Que el cronista Gomara No escribe En su historia Ni hace mención Si nos matábamos O estábamos heridos Ni pasábamos Trabajos Ni adolecíamos Si no Todo lo que escribe Es como Quien va a bodas Y lo hayábamos Hecho Es decir A él le parece Que es demasiado fácil La forma Como López de Gomara Pinta La empresa De la conquista Y no teñida De todas Las grandes Dificultades Que estos soldados Españoles Tuvieron que Atravesar Por lo tanto Su Procedimiento Es Alejarse De la mentira Para que Su relato Parezca real Y no Pasar a ser Un impostor Como él mismo Juzga A López De Gomara Que nunca estuvo allí Oigan lo que dice Y aquí dice El cronista Gomara En su historia Que por venir El río El río Tinto En sangre Los nuestros Pasaron sed Por culpa De la sangre Se oyó Esta historia López de Gomara Que no se podía beber Agua del río Porque estaba Teñida en sangre Y de esto Se burla Bernal Porque no fue cierto Es decir El bien Podría exagerar Y decir Que bueno Yo soldado De la conquista No podíamos beber De ese río Porque el río Estaba tinto En sangre Y él dice No Esta es una simple Exageración Esta es una mentira Y él corrige Esta exageración Él no quiere Exageraciones En su relato ¿Por qué? Porque el procedimiento De construir la realidad Que él lleva adelante Muy meticulosamente No admite De exageraciones Gratuitas O de imposiciones Mentirosas Entonces La regla Que él nos está Heredando Es que para parecer real La realidad Tiene que copiarse A sí misma Y no exagerarla Claro que esta regla Va a ser rota Después Pero él por el momento Nos está dando Un ejemplo aquí Que la realidad Tiene que ser como es Que se copie A sí misma Para que tenga La credibilidad De que se trata La Se trata De la De la realidad Eh Este es Para mí Un ejemplo Muy valioso En la construcción De un relato Que es el que más tarde Retomaría Truman Capote En esto que se llama Real fiction Ficción real Es decir Es un relato Ajustado a la verdad Pero no por esto Deja de estar escrito En un lenguaje literario Y ordenado Con una estructura Que es la que conviene Al propio escritor No simplemente La secuencia Matemática De los hechos Tal como ocurrieron Porque a lo mejor Eso resultaría Demasiado aburrido Sino que tiene que Tener una estructura Narrativa Eh Atractiva Para Para el Para el lector Ese era un ejemplo El primero Que les quería dar Eh El otro es El de El de El evangelio Según San Juan En el nuevo Testamento Vamos a seguir hablando De los que estuvieron allí Y De entre los cuatro Evangelios Que se refieren a A Jesús Eh El testimonio que siempre me ha A mi Más me ha llamado la atención Porque es el que aparece Más veraz Yo le voy a explicar aquí ¿Por qué? Me parece más veraz Eh En términos periodísticos Eh Es el de El de Juan El menor De los discípulos De Jesús Que es Hijo de Cebedeo Y hermano de Santiago Otro De los Eh De los discípulos Eh Y este testimonio No es más veraz Por la cantidad De detalles Porque los evangelios Son escrituras escuetas Muy breves Eh Aunque Juan Siempre por Fidelidad A la verdad Igual que Bernal Insiste siempre Decirnos Fíjense bien Y este es El amor también A los detalles Que caracteriza Al buen escritor Insiste siempre En decirnos Cuantos peces Resultaron de un milagro Cuantos panes De cebada Y cuantos varones Lo comieron Pero además de esto Su testimonio Del amor A los detalles Y de la fidelidad Al detalle Su testimonio Eh Interesa Por las sensaciones De pureza Que podemos llamar Pueril Eh Y por la fragilidad Y la indefensión Que este niño Eh Casi niño Que está metido En los En todo el entramado Dramático De la pasión De Jesús Despierta en nosotros Igual que Que Bernal Díaz Del Castillo Juan Eh Va a ser movido A escribir Su relación Muchos años después De los acontecimientos De los que fue Protagonista Es decir Va a tener que trabajar Con sus recuerdos Mientras sufre exilio En la isla de Patmos Por órdenes Del emperador Domiciano Ya en tiempo Los primeros tiempos De la persecución Del cristianismo Naciente El cristianismo Primitivo Entonces Él En su retiro De viejo Eh Va a recordar Que estuvo Como testigo Y partícipe De la pasión De Cristo Eh Siendo muy muchacho Eh Fue testigo De los primeros milagros Que hizo su maestro Eh De convertir en agua El vino Para que los invitados De una fiesta Pudieran disfrutar Ya cuando el vino Se había terminado Lo vio Según sus testimonios Sanar paralíticos Sacar por la boca De una pobre pocesa Entre espumarajos A los espíritus inmundos Que promesas La habían atormentado Incitándola A gritar por las calles Las peores obscenidades Es decir Tuvo que ver Con endemoniados Con pocesos Con paralíticos Eh Y si nos fijamos bien Es Juan El que nunca falta En la foto Eh Juan está En todas las pinturas Y retablos De la De la pasión Eh Porque siempre está listo A buscar Sitio A la hora de sacar Esa foto En los instantes Claves De la vida De Jesús En la entrada Triunfal A Jerusalén Eh Es su mano La que va Sosteniendo El borrico Por el freno Es el que está Recostado En el pecho De Jesús En la última cena Eh Es el que está Dormido En el suelo En el monte De los olivos Junto a Pedro Y Santiago Mientras Jesús Ora En los momentos Antes de su Prendimiento Está al pie De la cruz En el monte Calvario Al lado de María Y no olvida En sus memorias En sus recuerdos En su evangelio Como querramos llamarle Aquel momento Supremo En que Jesús Habla Desde la cruz Y dice Cuando vio Jesús a su madre Y al discípulo A quien Él amaba Que estaba presente Dijo a su madre Mujer He ahí A tu hijo Después Dijo al discípulo He ahí A tu madre Y de aquella hora El discípulo La recibió En su casa Es decir No podía pedir más Eh Pero Juan Ya viejo No solamente Quiere dejar Testimonio De que estuvo allí Como Bernal Díaz Del castillo Quiere que se sepa Fíjense bien Y esto Él lo va Cuando relean El evangelio Según San Juan Que es otra tarea Pendiente Para ustedes Se van a dar cuenta De que Él siempre va Está insistiendo En que ninguno De los otros discípulos Fue tan amado Como él Esa es su 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 Insistencia Permanente Y este deseo De que se le reconozca Como el más amado Lo vamos a encontrar A lo largo De toda su narración Y de esta Insistencia Es que se van A desprender Estos hilos De veracidad Que se entretejen Entretejen En toda la trama De su De su testimonio Fíjense bien Para mí Más que descalificarse El mismo Por esta debilidad De mencionarse Como el más amado O esta certeza De sentirse O creerse El más amado Esta insistencia Más bien Nos está tomando Nos está Demostrando Que se trata De un asunto Que él toma Muy a pecho Y por lo tanto No puede evadirlo En su En su narración Y nos demuestra Que escribió No solo Para enseñar Una doctrina Sino porque Más allá De los años Ya viejo Más allá De todo Este tiempo Transcurrido Desde la crucifixión Todavía Lo sigue atormentando El temor De ser Postergado Para siempre Es decir De que ya Nadie recuerde Que alguna vez Él fue El más amado Y como lo va a conseguir Si no es a través De su propio Testimonio Si ninguno De los otros Va a recordar Este hecho Que para los otros Puede ser banal Pero para él Sigue siendo fundamental En lo cual Viene a parecerse Un poco A las motivaciones Que tiene Bernal Díaz del Castillo A la hora De sentarse A escribir Su relación A lo largo De 30 años Su relación De la verdadera Historia De la conquista De México Por eso Cuando Juan Narra El episodio De la última cena En que como ustedes Deben acordarse Jesús Mientras están cenando En este aposento alto Que él manda A buscar En Jerusalén Él deja en el aire Una afirmación Sorpresiva Cuando les dicen Que uno De los que están Aquí rodeándome Es el que me va A traicionar Eso es Es muy duro Son amigos Íntimos Todos Son compañeros De lucha Andan juntos Por los caminos Y de repente Él dice Uno de ustedes De los que está aquí Me va A traicionar Y por supuesto Tienen que haberse mirado Uno a otros Muy desconcertados Que es lo que El maestro Está diciendo ¿Cómo va a ser eso Posible? Porque Él dice Uno de ustedes Pero no ha señalado A nadie En particular Y allí mismo Juan insiste En que lo veamos Recostado En el pecho De Jesús En ese momento Tan trascendental Cuando nos dice Y uno de sus discípulos Al cual Jesús amaba Estaba recostado Al lado de Jesús Fíjense que siempre Él está hablando En tercera persona Y uno de sus discípulos Que es el mismo Que es una técnica De narrar Para no involucrarse Porque si él está buscando Una intimidad Tan cercana con Jesús Pues no tiene más remedio Que ponerse en la tercera persona Si de todas maneras Se trata del mismo Hubiera sido Digamos Un poco más descarado Es decir Yo estaba recostado En el pecho de Jesús Por eso él usa Esta tercera persona Que lo ayuda Le ayuda A tomar Cierta distancia Entonces dice Y uno de sus discípulos Al cual Jesús amaba Estaba recostado Al lado de Jesús A este pues Hizo sella Simón Pedro Para que preguntase Quién era aquel De quien hablaba Él entonces Recostado cerca Del pecho de Jesús Le dijo Señor ¿Quién es? Fíjese bien Que en este momento Él es el intermediario Íntimo Simón Pedro Que va a ser El sucesor De Jesús No se atreve A preguntarle Directamente a Jesús Sino que utiliza Juan Para que le pregunte A quien Se está Refiriendo Claro No olvidemos Que Simón Pedro Es mucho mayor Que Juan Y también Recordemos Que es mucho Menos constante En el amor A Jesús De lo que Es Juan Según las escrituras Pese a estar Advertido Por el propio Jesús De que lo iba a negar Lo niega Tres veces A pesar de que le he dicho Tú me vas a negar Él se olvida de eso Y por miedo A la hora en que le llegan A preguntar Que si él ha andado Con Jesús O conoce a ese Jesús Él lo niega Hasta que canta El gallo Recordándole Que había faltado A su A su palabra Pero Él va a ser Al final El escogido Como sucesor Porque a lo mejor Este es un asunto político No es un asunto afectivo Si siempre los sucesores Escogen No por razones Estrictamente Afectivas Sino de otro De otro orden Pero Juan Nunca Está esperando Que a él Lo escojan Como sucesor Él lo que está reclamando Es otra clase De puesto A la orilla De Jesús El de más amado No el de El de que va a recibir La sucesión De la iglesia De Cristo Y Nada menos Que es a él Ya lo vimos A quien se dirige Por última vez Ya en la cruz Para confiarle A su madre Eso no puede haber Un acto mayor De confianza Bueno Ya sabemos Que la traición Se consuma Y Jesús Y Jesús es crucificado Aquí vuelve A través del desconcierto Los discípulos Que la mayoría De ellos Son pescadores Una vez que ven Que maestro Ha muerto En la cruz Y no ha sucedido Nada extraordinario Lo que hacen Es volver A su viejo Oficio De pescadores Como la misma Escritura Nos lo dicen Y regresan A lo largo De la ribera Del río Jordán Hasta el lago De Galilea Hasta el mar De Galilea Que es donde Jesús los encontró Ganándose la vida Como pescadores Y vuelven A su viejo Oficio Y están pescando Ya Después de muerto Jesús Y acabó Toda esta aventura Y Juan nos lo dice Simón Pedro Les dijo Voy a pescar Ellos le dijeron Vamos nosotros También contigo Fueron Y entraron En una barca Y aquella noche No pescaron nada Cuando ya iba amaneciendo Se presentó Jesús En la playa Mas Los discípulos No sabían Que era Jesús Y les dijo Hijos ¿Tienen algo De comer? Ellos le respondieron No Él les dijo Echen la red A la derecha De la barca Y hallarán Entonces la echaron Y ya no la podían sacar Por la gran cantidad De peces Entonces Aquel discípulo A quien Jesús amaba Dijo a Pedro Es el Señor Simón Pedro Cuando yo creé El Señor Se ceñó la ropa Porque se había despojado De ella Y se echó al mar No nos dice Por qué Pedro Se ceñó la ropa Y se echó al mar Lanzándose A las aguas Oscuras Desde la barca No nos dice Si fue por temor Porque lo que Les está apareciendo Ahí es un Es un fantasma De todas maneras A Juan No le interesa Mucho Que la figura De Pedro Quede bien parada En su relato No es un personaje Sino es su rival No pretende sustituirlo Pero se están disputando Nada menos Que el amor Del maestro Y Fíjense bien Que al mismo tiempo Él nos está dando A entender Que él es el único Que no le teme A Jesús En esta figura Medioeteria Que debe haberse Le presentado Porque es un muerto El que se les está El que se les está Apareciendo Bueno Ya la barca Está llena de peces Remaron Arrastrando la barca Arrastrando tras la barca La red Que pesada De tan llena Ya Jesús Había encendido Un fuego En la ribera Nos dice Juan Y los está esperando Con un pez Puesto sobre las brasas Porque Jesús Se ha aparecido Con una hogaza De pan Y un pez Cuando le dice Tiren la red Y lo ven Que está dividiendo La hogaza De pan Y Y les pide Que traigan La pesca Tierra Y Pedro Obedece Vuelve a subir A la barca Pedro Y saca la red La cuenta De Juan Es aquí Minuciosa La pesca Milegrosa Ha dejado 153 Peces Grandes Y aún Siendo tantos La pobre red Muchas veces Remendada No se rompió Aquí hay una Fidelidad De los hechos Asombrosas 153 Peces Pudieron haber sido 150 Pero es más veraz Cuando uno dice 153 O pudieron haber dicho Algunas docenas O más de 100 O menos de 100 O casi 100 O casi 200 Pero no Aquí hay una gran precisión Son 153 Peces Los que dejó La pesca Milagrosa Después los discípulos Con Jesús Comen Del pan Y del pez Aquí no nos queda Claro por boca De Juan Si también Echaran De la mano De los otros Peces De la pesca Milagrosa O solo Comieron Del pez Que había traído El desconocido y entonces aquí viene esta parte trascendental de las escrituras porque tres veces tiene que preguntarle Jesús a Pedro si lo ama más que los otros y cuando le dice más que los otros e insiste y hay un momento en que Jesús dice más que todos estos que están aquí y cuando Él seguramente traza con la mano un gesto sobre la cabeza de los demás en todos estos que están aquí se está llevando nada menos en la cuenta que al discípulo más amado está preguntándole si Él lo ama más que los otros Pedro después de esta insistencia ya se siente mal y tiene que responder Señor, pero si Tú sabes que te amo pero imagínense que esta insistencia hasta que Juan hasta que Pedro confirma que lo ama más que los demás discípulos tiene que haber herido mucho al discípulo más amado al que siempre está insistiendo que es el discípulo más amado ¿por qué? porque remueve en Él ese sentimiento de postergación que a partir de entonces comienza a sentir ¿cómo no iba a saber Jesús que nadie lo ama como Él? solo Él es el que había podido reconocerlo Pedro más bien le huía y además lo había negado tres veces y sin embargo otras tantas veces le he preguntado si lo ama más que los otros discípulos bueno ya Pedro ha sido ungido como un sucesor porque es el momento en que Jesús lo unge como un sucesor y después de un gilo le ha dicho sígueme y está claro para Juan que es a otro al que le dice sígueme no a Él que es el discípulo más amado según el relato Pedro obedece se va atrás del maestro vuelve la cabeza un instante y se da cuenta de que Juan viene detrás a la saga de los dos de Jesús y de Pedro que van por delante lo ve que avanza perplejo ve que vacila se detiene da unos pasos más como que quiere y no quiere seguir tras ellos porque no se ha conformado con que lo dejen allí con los demás y seguramente siente muchísima angustia y ya por última vez vuelve a recordarnos quien había sido el más amado es el momento que no puede dejar de recordarlo porque es el momento del abandono definitivo dice el evangelio de San Juan volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho Señor quien es el que te habrá de entregar cuando Pedro le vio dijo Jesús Señor y quede este Jesús le dijo si quiere que quede hasta que yo venga que a ti sígueme tú este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría pero Jesús no le dijo que no moriría sino si quiero que él quede hasta que yo venga que a ti es decir y a ti que te importa esa frase dura del maestro al recién elegido es la última gratificación que recibe Juan es un consuelo precario pero ya no intenta seguirlos se queda atrás se vuelve con el resto de los pescadores que ya están llenando los cestos con los peces de la red a lo mejor es que no vas a morir le dice alguno de ellos porque también quieren consolarlo pero él seguramente mientras se lleva al hombro una de las cestas solo piensa él dijo lo que dijo y nada más y de ahora en adelante cuando ya viejo escriba las memorias de su juventud su versión de los hechos como la de Bernal Díaz del castillo lo que querrá es que le creamos quiere que le creamos es lo que quiere todo narrador ya sea que escriba una crónica verdadera o una crónica ficticia que sepamos que estuvo ahí y que su relato por lo tanto es cierto porque aporta como pruebas sus propios sentimientos como él mismo nos lo dice este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero con eso cierra su relato con ese reclamo de credibilidad en lo que nos está contando igual que los reclamos que nos hace Bernal Díaz del castillo que por haber estado allí es el único que nos puede contar las cosas como verdaderamente fueron si tienen alguna pregunta en este punto antes de seguir adelante no entonces vamos a entrar en algo clave en estas explicaciones que es lo que hemos llamado desde antes la realidad paralela en la escritura tenemos algo que contar y por lo tanto algo que alguien querrá saber y así disponemos de un puñado de reglas que debemos saber aplicar en cada caso entonces vamos a responder cuáles son estos casos y sobre yo lo voy a enlistar en este momento y es algo sobre lo cual vamos a volver adelante primero cuando tenemos la pretensión de escribir sobre hechos reales y no queremos apartarnos de la fidelidad de lo que consideramos lo verídico o lo verdadero cómo ocurre en el relato periodístico para lo cual lo hemos investigado todo de manera exhaustiva hemos ido a todos los archivos buscado todos los registros todos los antecedentes es lo que hace Truman Capote en A Sangre Fría y es el género que él llama real fiction ficción real o novela verdadera ese es un caso tenemos otro caso cuando al escribir sobre hechos reales le damos como se dice vuelo a la imaginación y es lo que hace Goethe al escribir su autobiografía utilizando el método que él llama ficción y realidad y que García Márquez ha aplicado en sus memorias próximas a aparecer sobre eso vamos a hacer una explicación más completa luego pero ya podemos ir identificando dos géneros el de la ficción real y ahora este que vamos a llamar ficción y realidad es decir es la realidad teñida de ficción en tercer lugar cuando escribimos un relato de imaginación apegándonos a las reglas de la realidad o a los cánones de la realidad e investigándolo exhaustivamente de manera previa que es el método de Flaubert tanto en la educación sentimental como en Buhari Pecuché como en Madame Bovary y en cuarto lugar el caso contrario cuando escribimos un relato de imaginación partiendo de unos pocos datos e imaginando los demás que es lo que vamos a llamar o hemos llamado el método de Henry James contrario al método de Flaubert partiendo de unos pocos hechos investigados de ahí saltar directamente hacia la imaginación no olvidemos que estas cuatro formas de escribir debemos tenerlas presentes siempre para ir llevándolas a lo largo de las explicaciones que vamos a seguir dando cualquiera que sea el método que empleemos nunca debemos olvidar que a través del lenguaje estamos creando lo que vamos a llamar una realidad paralela que en todo caso es una realidad nueva y que ya no será igual a lo que nosotros como punto de partida habíamos identificado como realidad esta nueva realidad estará definida por dos elementos importantes primero la transformación de la realidad en imaginación y luego el lenguaje a través del cual pasa esa transformación vamos de la realidad de la imaginación y de la imaginación al lenguaje este es el camino del escrito literario y tiene que pasar a través de esas tres de esos tres aros para darnos lo que nosotros queremos como producto literario y la realidad la realidad no es no es hay que no es